La Ruz es uno de los restaurantes más populares de Bilbao y no sólo por los numerosos famosos que acuden, ya sean del mundo del cine, teatro o música, sino por su extraordinaria oferta en arroces. Y para hablar de gastronomía está Javier Calle, responsable de comunicación de La Ruz. Hola Javier. Hola María José y saludamos a los vecinos de Orduña que durante estos días están de fiestas. Y hablando de fiestas, recordamos que también en La Ruz organizamos todo tipo de eventos que van desde las reuniones de empresa hasta cumpleaños, bautizos, bodas o comuniones, tan de este mes de mayo como son. Pero seguimos además de contar con un equipo muy entregado y profesional que a la hora de cualquier evento siempre te va a hacer que el día sea memorable. Gracias Javier, pues así es La Ruz que desde Uribitarte 24 dispone de una amplia terraza climatizada con wifi que permite conectarte a sus redes sociales. Además podrás descargarte allí todos los consejos que Javier Calle nos cuenta aquí. Gracias. 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 Gracias.